Es una nueva propuesta de extensión donde le estamos dando la bienvenida a distintos actores de la economía social, gente que trabaja en cooperativas, docentes de nivel medio que dictan la materia de cooperativas y entidades de la economía social y también gente que desea emprender, emprendimientos sociales y donde la Facultad de Económicas esté dispuesta a brindar herramientas para pensar y repensar este colectivo de gestión social que se encarga de analizar y de difundir principios cooperativos principios basados en la cooperación y en la reciprocidad y que también se plantea en la actualidad como un modelo de desarrollo alternativo ante la movilidad del capital, ante la priorización del capital por sobre el trabajo en un mundo donde se disputa y donde se está continuamente destruyendo trabajo porque es propio de la fase actual del sistema capitalista la economía social muchas veces se convierte en una alternativa para volver y devolver la dignidad de las personas a través del trabajo digno del trabajo colaborativo, de la revalorización de la condición humana bueno, esos son los valores que se van a estar dentro de la palestra del debate de esta diplomatura Y hoy la gran convocatoria de gente demuestra que realmente es una demanda social esta temática y que hay una tendencia hacia la economía social Exactamente, la convocatoria en realidad surge por la propia demanda la sociedad está comenzando a demandar este tipo de capacitaciones, de formación además los actores de la economía social comprenden también que a pesar de la condición artesanal muchas veces de sus proyectos y de la confianza que surge de las propias relaciones humanas porque la economía social hace ese énfasis en las relaciones humanas la capacitación es vital para alcanzar lo que nosotros le llamamos soluciones exitosas de gestión en términos de cooperativas Nuestra idea no es despersonalizar la gestión de las cooperativas muy por el contrario es tratar de revalorizar esa confianza ese intercambio mutuo de conocimiento ese tratamiento que hay entre los actores de la economía social pero pensarlo desde la ciencia económica ¡Gracias!